La Diputación de Jaén Nosotros podemos apoyar desde las instituciones las que tenemos determinadas competencias, no en sí la creación de empleo nuestra competencia, pero sí poner las bases y favorecer todo lo posible el que ello ocurra, en este caso apoyando y colaborando con una iniciativa empresarial privada que aplaudimos y que ahora tenemos que estar a la altura de las circunstancias en dos cuestiones, fundamentalmente. En una ya está claro porque reciben hoy la resolución y doy las gracias al presidente de la Diputación por esa apuesta, es decir, vamos a apostar por el empleo y si alguna carretera no podemos hacerla, pues no la hacemos. Me parece genial el planteamiento y creo que el criterio es el que aconseja las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo en todos los lugares, no es solamente la provincia de Jaén, como sabemos, es todo un continente. Y otra línea de las que pusimos en marcha eran líneas para atraer grandes empresas que denominábamos a la provincia de Jaén. Y hoy entregamos la primera resolución, la primera resolución a Cástulo Technology, una resolución por un importe de 773.000 euros, que va a suponer el 35% de los costos laborales durante los dos primeros años de actividad de esta empresa. De entrada, una actividad que va a permitir comenzar a fabricar desde Cástulo Technology vagones y bogies de trenes de mercancía. Una actividad que empieza de manera inmediata y que su instalación es la antigua instalación de la antigua nave de Cobasur en el Parque de Santana. Por eso, para nosotros es importante que se entregue esta primera resolución, pero mucho más importante que se haga en Santana, porque somos muchos los que seguimos creyendo que tenemos que aprovechar los recursos que tiene esta tierra. Y los recursos que tiene esta tierra son dos. Unos materiales, que son las infraestructuras, naves, espacios, pero también algo que es muy importante, que es la formación del personal que han trabajado en este tipo de actividades. Algunos, bastantes, de los que antes trabajaban en Cobasur, se van a incorporar a esta empresa de manera inmediata. Y a nosotros nos viene como agua de mayo esta ayuda para poder iniciar nuestra andadura fuerte y que el personal que estamos contratando, que a partir de la semana que viene, que ya nos dan la energía, que también hemos pasado bastante ahí, ya se irá incorporando el personal, de los cuales el compromiso nuestro era precisamente ese personal, que había estado trabajando ahí, con una experiencia ya, y el que se va a incorporar nuevo, que también se le dará la experiencia, porque el mando que hay en Cásturo es bastante profesional. Gracias.